¿Qué haces José? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué es esto que estamos viendo hoy de polémica por los alimentos? ¿Qué le genera? A mí me genera mucha bronca porque le estamos dando de comer a una sarta de impresentable que se llena en la boca para decir que en un determinado momento empiezan a tener razón y no la tienen. Se tienen que hacer las dos cosas, los alimentos con los más pobres se tienen que distribuir de manera inmediata. A los corruptos hay que perseguirlos permanentemente. Y la gestión hay que hacerla 14, 15 horas por día. Hay que gestionar, gestionar. Este yo lo vengo advirtiendo. Algunos creen que los procesos electorales son cada cuatro años. Al perónimo no le va a ganar con una elección y con un buen resultado electoral. Estos tipos están agazapados, tienen tentáculos por todos lados, conocen perfectamente. Entonces vos tenés que gestionar. La gente también los eligió, eligió un gobierno y lo eligió Javier Milei y a su equipo de gente para que resuelvan los problemas con un plus, con decencia, con honestidad, con combate contra la corrupción pero también con efectividad. Entonces hay que ser efectivo, hay que ser práctico, hay que ser inteligente, hay que ser rápido. Pero hay que gestionar. No son antónimos. La gestión y el combate contra la corrupción tienen que ir en una misma sintonía. Pero todo lo que se demore, todo lo que se dilate, todo lo que de alguna manera se enriede en el tiempo para llegar al más humilde, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y esto el peronismo lo sabe y lo va a enredar y lo va a complicar. El tiempo para el peronismo es una herramienta maravillosa, la manejan como ninguno. Por eso ellos, tipo, necesitan que corra el tiempo y que la gestión muchas veces no agarra, que para ello puede tener un justificativo. Así que hay que estar muy atentos. Luis, cuando vemos, por ejemplo, este tuit de Leila Gianni, que es hoy una autoridad muy importante dentro de Capital Humano, de octubre, que dice No hay imposibles para Dios con la Virgen de Luján a tu lado, futuro presidente. Fuerza compañero, arroba Sergio Massa, ok. ¿Qué le genera esto? Digo, ella ocupa hoy una posición muy importante dentro de Capital Humano que tiene que ver con justamente el tema del que estamos hablando. Yo, esa es una decisión que tiene que tomar la ministra. La ministra es una mujer de absoluta confianza. No he escuchado, te lo quiero decir con toda sinceridad, no he visto, yo soy un abogado fuertemente vinculado a las denuncias contra corrupción. No he visto que un ministro del área de desarrollo social en la Argentina haga denuncias adentro de su ministerio, ponga en consideración de la Fiscalía Anticorrupción y de la Oficina Anticorrupción hechos administrativos para que sean investigados. Eso está bárbaro. Ahora, también hay que exigirle a los funcionarios que estén al palo. Yo no sé si esta chica era masista y hoy devino el mileísta. El tema es que su trabajo lo haga con eficiencia. A mí no me sirve que ella lo putee a Beligón y hoy se enoje con Graovac y antes no haya hecho absolutamente nada. Me interesa que trabaje con la eficiencia porque a este gobierno obviamente le van a caer con toda la furia y con toda la ferocidad de tipos que están rogando y suplicando que el gobierno fracase. Entonces, yo no la voy a juzgar por su pensamiento preelectoral. La voy a juzgar por si su conducta no es la que necesitamos los argentinos y particularmente los más pobres tenga. O sea, necesitamos una buena funcionaria. Después citaba con Masi y ahora está con Mila y bueno, será un problema de quien la puso en ese lugar. Luis, voy a saludar aquí a la mesa y después seguimos conversando en un minuto nada más. Sheila Wilker, muy bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Te río, un placer. Esteban Domec, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Mariel de Lenarda, muy bienvenida. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, quiero contarles y arrancar con un poco el material que tiene Sheila respecto de cómo están viendo los argentinos al gobierno. ¿Querés contarnos? Bueno, mira, lo primero que tengo para decirte es que no hay grandes novedades en el sentido de que, bueno, ahí tenés en pantalla aprobación y rechazo del gobierno. Si uno mira lo que pasó desde la asunción a esta parte, te diría que nada de lo que hizo el gobierno hasta ahora impactó negativamente, digo, no perdió, tampoco nada de lo que hizo sirvió para capturar electorado nuevo opositor, ¿no? Es decir, tenés un país partido en dos, por ahí con una mitad un poquito más grande, pero es un país partido en dos en definitiva, con dos miradas en parte irreconciliables sobre la vida social, sobre la convivencia, sobre el rumbo. Tenés un segmento muy importante de la sociedad argentina. En ese 53% que acompaña al presidente te diría que hoy hay un reconocimiento del esfuerzo, ¿no? Digamos, hay, o sea, ponen el cuerpo, viven en primera persona el ajuste, pero al mismo tiempo tienen esperanza, ¿no? Vos recién mostrabas al inicio. Es la palabra de época de esperanza. Es la palabra de época. O sea, te diría, las expectativas son positivas respecto de aquí a un año, ¿no? Digamos, se cree que la escena va a cambiar, que la cosa va a ir hacia mejor. Al mismo tiempo hay un reconocimiento del desempleo como un problema en aumento, al mismo tiempo hay un reconocimiento de la dificultad con las tarifas, al mismo tiempo, o sea, yo te diría, el costo del ajuste, el costo social del ajuste, se ve, está sobre la mesa y al mismo tiempo hay un, yo te diría que para ese universo hay un pedazo de esperanza intacta, ¿no? Mirá, voy a tomar esto para preguntarle a Luis y después voy a hablar aquí de la mesa, a la izquierda de la mesa. Luis, este país dividido en dos, tan claramente dividido en dos, que nos muestra Chile, que está en la mayoría de las encuestas, ¿qué supone? Digo, porque por un lado hay una palabra esperanza, por otro lado hay un cuenta kilómetros que corre, ¿qué supone? No me escuchó. Supone que este crédito no es para toda la vida. Ok. Supone que el crédito, pasar del crédito al débito, se lo dije el sábado al presidente cuando estuvo aquí en Córdoba, pasar del crédito al débito inmediatamente. Supone que la gente te confiere a vos y te votó para que hagas lo que otros no estaban, y mucho más en el caso de Milley. La gente eligió la antipolítica para combatir la política tradicional. Pero entonces, eso no es sinónimo de no tener gestión, tenés que gestionar de otra manera. La gente quiere que vos gestiones de otra manera, porque la gestión histórica, populista, la conoce perfectamente. Pero no es eterno, la esperanza no es eterna, la esperanza en algún momento se diluye cuando vos no sos capaz de estar en el día a día, estar en la cosa permanente, mostrarle que gestiona de otra manera, con otros valores, con otros indicadores, con otra conducta, con otra actitud, con otra empatía. Es cierto, la sociedad está dividida, claramente dividida. Pero guarda que este país tiene una larga trayectoria donde, y esto el peronismo lo sabe muy bien, al peronismo siempre nos reivindica el paso del tiempo, no la inocencia de sus dirigentes. Así que no es porque Cristina sea inocente. Si no hacemos bien las cosas y no gestionamos rápido, no van a faltar mucho tiempo para que alguno empiece a decir que más era un buen tipo, que era un dirigente honesto, que al fin y al cabo Sergio quería hacer otra cosa. Esta es la historia de la Argentina. Acordate de esta frase que te lo dice un peronista, al peronismo siempre lo termina absorbiendo el tiempo, no la prueba. María, la clima en casa del gobierno. Bueno, escuchaba, ellos están convencidos de que lo que están haciendo está bien, en cuanto a todos los manejos que están haciendo, y tampoco hay preocupación por estas operaciones, porque así lo llaman, que quieren voltear a la ministra Petovelo. La ministra Petovelo está firme, es lo que decían hoy hasta última hora. Extrema confianza del presidente de la Nación. Extrema confianza y convencidos, o sea, todo el resto son operaciones, por lo que decía Luis recién, que van a ir con todo y que van a seguir yendo con todo contra Petovelo. En definitiva, también es el único ministerio que hasta ahora tiene denuncias concretas que están llevando a la justicia de sus propios funcionarios, ¿no? Me gustaría preguntarle a Luis, si me permitís, ¿qué opinás que puede llegar a ocurrir en la provincia de Buenos Aires? Porque, bueno, Joaquín de la Torre, el hermano de Pablo de la Torre, el funcionario echado por Petovelo, se estaría abriendo ya del bloque libertario en la provincia, y había mucha expectativa puesta ahí, porque creen que la pueden llegar a ganar en el 2025 los libertarios. Mira, yo le escribí a la tarde a mi ley, y le dije, le puse así, excelente, tenés que bancar a morir a Petovelo, no es gratis pelearse con la mafia. Lo peor que le puede pasar a uno es cuando da ese tipo de pelea y no sabe si el dueño lo voto, lo banca o no lo banca. Quédate tranquilo, en ese sentido vamos, muchas gracias. Yo soy un convencido. Pero una cosa es combatir la corrupción, aun cuando los tipos que vos trajiste, pero también mirar la gestión así, de reojo. Gestionar significa esto, no importa que te amenacen, no importa, la gente no le interesa eso, lo tiene sin cuidado. Lo que a la gente le interesa es que la gestión sea efectiva y que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hablando de eso, Esteban, en materia económica, que hay varias buenas noticias también para complementar esto que estamos hablando de cuestiones más políticas. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias en realidad las estamos viendo más los macroeconomistas, que tiene que ver con... Versus los aumentos que llegan en junio de la micro. Claro, la persona de pie está viendo que la actividad está fría, el consumo está bajo, el poder adquisitivo no alcanza, el bolsillo no alcanza, vienen aumentos, la inflación sigue. Esto que estamos mostrando. Efectivamente. Evidentemente, los macroeconomistas estamos viendo cómo sale la operación en el quirófano, qué está pasando con el corazón, con los pulmones, con el frente fiscal, con el frente monetario, con el balance del Banco Central, con las reservas. Y yo diría, ahí hay avances. Para mí, este proceso de estabilizar la economía argentina era un puente difícil de transitar. Para mí, estamos tal vez a mitad de camino de todo este proceso. Yo digo, este camino tal vez tenía dos tiempos y tal vez el primer tiempo ya terminó. Y el gobierno se puede anotar un poroto ahí. ¿Cuál era el desafío inicial que tenía el gobierno? Evitar un episodio nominalmente disruptivo. Para el presidente era una hiper. Con ese diagnóstico, yo diría, seis meses de gobierno, la hiper se evitó hasta acá. La inflación, y tenías un momento complejo al inicio de la gestión, que tenías que destapar la olla. El fograzo inflacionario de diciembre-enero va al 25-20. La núcleo de abril dio 6,3. Ahora la inflación puede estar en la zona de 5, 6, tal vez. Hay buenas noticias de este primer tiempo que empieza a quedar atrás. Ahora, claramente tenés desafíos por delante. Porque ahora estás en la segunda, para mí, parte de este proceso, de este intento de estabilización. Y mayo empezó a haber algo de ruido, algo de turbulencia en el frente cambiario. La brecha rebotó de 15 a 40 en el frente financiero. Los bonos se empezaron a recortar. El riesgo país empezó a subir. Y esto da cuenta un poco de este triángulo, ¿no? Cómo está el frente social, por un lado. Donde la gente de a poco, yo comparto con lo que dice el juez. Digamos, claramente en el momento va a empezar a querer ver respuestas. Entonces, hay tolerancia, pero no creo que sea infinita. Hay un segundo vector, que es, digamos, algunos temas que hacen al programa económico. Y después está el plafón político que necesita todo este proceso. Y esto tal vez son los desafíos de esta segunda parte. Bueno, ahí vamos a compartir con ustedes declaraciones. Y te voy a preguntar también a vos, Gila, respecto de esto de Luis Toto Caputo, ministro de Economía en el marco del IAEF. Habló de varias cuestiones. Una que tiene que ver con si es una B corta, si es una W, si es una L. ¿Cómo sigue la economía? Y te voy a preguntar también qué piensa la sociedad. Esto es en un contexto en el cual el ministro, cuando justificó por qué llegó al ministerio, dice, bueno, fueron las fuerzas del cielo. Me convencieron la fuerza del cielo. Se reía, estaba la hermana de él en el auditorio, miraba con mucha atención lo que él decía, en un contexto en el cual había muchos signos de pregunta. ¿Qué pasa con la economía, Gila? Bueno, mira, recién vos, Esteban, planteabas la idea de cómo se empezó a disolver el fantasma de la hiper. Y es cierto. O sea, por lo menos en nuestras mediciones lo que nosotros vemos es que medimos, tenemos riesgos, distintos riesgos políticos, uno de ellos es riesgo de hiperinflación, riesgo de estallido, riesgo de saqueo, digo, distintos riesgos políticos que puede enfrentar la presidencia, cualquier presidencia en general, y lo que vemos es que en estos seis meses todos los riesgos tienden a la baja, todos. El riesgo de la hiper, el primero, y lo ves en el señalamiento de la inflación como un problema que sigue siendo el principal problema, pero al mismo tiempo está en retracción. O sea, cae inflación como principal problema y al mismo tiempo crece la preocupación por el desempleo, crece la preocupación por las tarifas, crece la preocupación por la pobreza. Digamos, te diría, todo lo que tiene que ver con el costo social. Digamos, el costo social de una serie de iniciativas. Entonces, lo que vos ves es que hay confianza en la cuestión económica, digamos, como que se ve al gobierno, por lo menos todo este segmento que acompaña, en toma de rienda, digamos, con rienda sobre la cuestión económica, hay confianza sobre la figura de Milley, como una figura que sabe de economía, digamos, que sabe y que sabe hacia dónde va. Bueno, ahí están los principales problemas. Los problemas nacionales. Que, bueno, que por ahí lo interesante, digo, seguís viendo de inflación como primer problema, lo interesante es ver los evolutivos, porque cuando ves los evolutivos ves cómo hay cada vez una menor preocupación sobre ese principal problema nacional. De todos modos, bueno, la inflación sigue siendo un problema. Este problema, yo te diría, lo que vos estás viendo hoy es que ese gran problema que tuvo la Argentina, que es la inseguridad hoy, está absolutamente opacado por distintos problemas económicos. Fíjate que desempleo, tarifas, pobreza, son todos problemas de carácter económico. Lo mismo que inflación, ¿no? O sea, se te corre de un lado y se te empieza a mover, te diría, la preocupación, la mirada social, para otro problema. Por otro lado, hay un segmento de la sociedad argentina, sobre todo los segmentos medios, no importa de qué color, que efectivamente creo que son los que hoy por hoy más padecen, ¿no? Digamos, la nueva escena. El impacto de la escena económica. Te diría, más los segmentos medios que los segmentos más bajos que han tenido un fuerte, yo tenía un fuerte estímulo con el aumento de la UAH. Entonces, lo que vos ves es que el costo más fuerte pesa sobre los sectores medios. Ves también, yo te diría, un cambio en la adhesión, en lo que nosotros estamos viendo, es que los segmentos por ahí con mayor nivel de formación tienden a retasear un poco el acompañamiento del presidente y lo que vemos es crecer en los segmentos con menos formación social, el acompañamiento. Eso hablaban en la semana, ¿no? De que le estaba como peleando, entre comillas, la adhesión al peronismo, ¿no? Digo, que aún hoy los sectores por ahí de menos recursos, que históricamente simpatizaron más con el peronismo, siguen bancándolo y se suman. Hay mucho de eso. Ese es un cambio cualitativo respecto de un gobierno de Juntos por el Cambio muy importante. Absolutamente. Jóvenes, o sea, mi ley lo que tiene es que no ha tenido Juntos por el Cambio, son jóvenes y sectores populares. ¿No? Digamos, en general, Juntos por el Cambio, iba a ser un gobierno de personas más grandes y segmentos de más formación o como el gobierno de las clases medias, ¿no? Voy a compartir con ustedes lo del ministro de Economía. Veamos esto y te pregunto a vos, Estebanita, también a Luis Juez, si creen que esto va a ocurrir. Miren. Yo soy súper optimista. Veo una B claramente. Ya hay indicios de recuperación. Claro, por el lado de los ingresos se están recuperando desde las jubilaciones. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy, el salario privado registrado ya recuperó. Y en la medida que logremos seguir bajando la inflación, que es lo que nosotros vemos, el salario va a recuperar más. Después ya hay sectores que han empezado a empujar. ¿Sos optimista con la B corta de que la gente le rebota la actividad? Nosotros estamos viendo que puede haber un proceso de recuperación, pero tal vez no en un formato de B corta. Es más parecido a una U abierta. En este momento, para nosotros, la economía está transitando un valle. Claramente hizo piso. Está intentando afianzar ese piso. Y algunos sectores, eventualmente, hay algunas buenas noticias en bienes durables, inmunedibles por el efecto financiamiento. Cero kilómetros, escuché, ¿no? Exactamente. Y eso hubo mucha rebaja en los últimos dos meses y apareció el crédito barato. Y eso estimuló un sector que estaba muy pinchado. Sí es cierto que a nivel sectorial, tenés 5, 6, 7 sectores que están expansivos. Y son todos los que están agarrados en el mercado externo. El agro con la contrasequía, petróleo, minería, gas, turismo receptivo internacional sigue, a pesar de la prestación cambiaria, sigue yendo bien. El mercado inmobiliario está bien. Todo el resto está mal. ¿Quién es el resto? El mercado interno. Ahí tenés la construcción muy afectada, muchos sectores industriales, comercio y demás. Entonces, desde lo sectorial, tenés esa heterogeneidad. Tenés una parte bien y otra parte que está muy mal. Indicadores que van de más 10 a menos 30. Esta es la realidad. Y una economía en su conjunto va a estar en hoy menos 6, menos 7 puntos abajo que el año anterior. Respecto al proceso de salida, hay que pensarlo de la siguiente manera. La economía tiene 4 componentes de la demanda. Hoy el único que está expansivo, va a ser expansivo, sí o sí, es la cuenta externa, la del sector exportador, que está creciendo casi 20 puntos en cantidades en lo que va de estos meses. Pero esa es una rueda de este vehículo chiquita. Digamos, menos del 15% del producto. Ahora, la cuenta de inversión está muy castigada, la construcción está muy abajo, la obra pública paralizada, toda la parte maquinaria, las empresas habían sobrestoqueado y sobrecomprado máquinas aprovechando el dólar barato del gobierno anterior, mucha capacidad ociosa. Entonces, la cuenta de inversión está mal. Eventualmente, pues, dejará de caer y de a poco saldrá. La cuenta que tiene que ver con el consumo público, con este ajuste fiscal, tira para atrás y va a seguir tirando para atrás. Y la rueda que te queda es la más importante del consumo, que es la más grande. Con la caída de los ingresos reales que tuvo la economía entre noviembre y enero, cayeron más de 20 puntos, es cierto lo que dice el ministro. Si uno toma el RIP, te dio positivo marzo y el SIPA, que tiene componente no remunerativo, da positivo desde enero. Pero el informal está bajo y esto convive con pérdida de empleo. Entonces, el ingreso después de caer mucho empieza a recuperarse lentamente, convive con un daño en el empleo. Por eso empieza a cambiar un poco el tema de las preocupaciones de la gente que mencionaban recién. Entonces, esa rueda de consumo no sale rápido. Por eso es difícil que sea B corto. Bueno, quiero compartir con ustedes declaraciones de Juan Grabois. Juan Grabois, que recordemos, fue el que denunció en este caso lo que pasaba con los alimentos. Y entonces, le voy a preguntar a Luis Juez qué opina de esto. Veamos qué fue lo que dijo. Yo creo que es una... Primero, un nivel de indiferencia que se transforma en sadismo, una cuestión de clase. Pero de base hay una filosofía, que es la filosofía de... Si tuvieran hambre, estarían muertos en la calle. Que es lo que dijo mi ley. Que básicamente también es una invitación al caos, ¿no? Porque ayer también dijo en Stanford, bueno, la gente no es tonta, antes de morir va a ser algo. Tiene razón mi ley. La gente antes de morirse de hambre va a ser algo. Y va a haber muchos que, en el marco de la resistencia no violenta, en el marco de las atribuciones de la Constitución, y en el marco, por lo menos en mi caso, de mi profesión como abogado, los vamos a acompañar en ese algo que vayan a hacer para no morirse de hambre, sea lo que sea, porque no hay derecho que esté por encima del derecho a comer. Hay leche en polvo que se transforma en 4 millones de litros de leche adentro de un galpón, hay una pared, una puerta, y del otro lado hay gente que tiene hambre. Sí, bueno, ¿qué pensé que va a pasar? Y el Estado no abre la puerta, ¿y la gente qué va a hacer? Pero obvio, es obvio. O sea, yo la escuchaba a la señora y te da ganas de tirar la credencial de abogado y empezar a patear la puerta. Luis, ¿esto es a lo que usted hacía referencia? ¿Cómo decís, José? ¿Esto es a lo que usted hacía referencia? Un Juan Grabois, por ejemplo, que está envalentonado, Nobleza Obliga, fue quien denunció que esto estaba ocurriendo y desde el Gobierno Nacional lo desmitieron, algo que, en definitiva, tenía razón. La historia, José, la historia no te deja mentir. El tiempo, te acabo de decir que el tiempo es el principal ingrediente que tiene el perónimo. El perónimo está más preparado para la resistencia que para el gobierno. Todo lo que tenga que ver con el tema de la pobreza, la marginalidad, el perónimo le entregó a las organizaciones sociales y nosotros también, casi el monopolio del manejo. Así que conocen a la perfección el tema. A la perfección. La única forma de ganarle a esos sectores es estar más diligente y con mayor gestión que la que ha tenido ellos. Y no es difícil porque hay que poner gente a laburar. En ese sentido, ¿qué te quiero decir? Te están advirtiendo lo que van a hacer. Porque lo hicieron. Ya lo supieron hacer. O sea, no te están contando algo que en la historia de la Argentina no tenga registro. Por eso digo que, y te decía recién con BM, decías que las dos cosas tienen que ir en paralelo. Está bárbaro que vos en tu ministerio investigues la corrupción del anterior gobierno. Pero también es excelente y tenés que meterle con mucha gestión al día a día. Al día a día porque estás trabajando con un elemento muy complicado donde te aparecen estos tipos a cinco meses diciendo que de un lado hay comida y de otro lado hay hambre. Y que porque el hambre es más importante que la comida, eso te habilita a cometer un hecho delictivo. Eso ha pasado en la Argentina. Le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri, pasa, empiezan los tipos con los saqueos de los supermercados y te terminan justificando cualquier locura. Por eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser rápidos, pícaros y tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar. Recién preguntaba si la ve corta. Yo no soy bueno, sinceramente, para la caligrafia. Pero rápidamente tenemos que intentar instalar y que le llegue este acomodo de variable macroeconómica al ciudadano común. Porque te vuelvo a repetir el concepto inicial, la paciencia no es infinita. Ahora, yo lo escuchaba, terminó diciéndolo, Luis. ¿De verdad crees que a seis meses de un gobierno, más allá de todas las cuestiones que están contando acá los economistas, las variables, lo que realmente le pasa a muchísima gente, el peronismo puede llegar a fomentar saqueos? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y créeme que yo soy un dirigente con profunda vinculación con lo social. O sea, esto que decían recién ustedes, el componente del votante de mi ley se nota en sectores que no eran sectores nuestros de Juntos por el Cambio. Se nota acá abajo en el peronismo y se nota en otros sectores. Pero acá abajo, esta gente que ha sido históricamente manoseada, a esta gente a la que se le pararon en el hombro y hablaban en nombre de ellos y llegaban en autos importados los sectores marginales a repartir comida sin importar en qué condiciones y qué calidad, la gente lo ve a mi ley como diciéndole nos va a sacar estos tipos de encima porque nosotros no se los sacamos de encima. Claramente nosotros los pusimos a manejar con monopolio absoluto los programas sociales. Entonces, en ese sector, ahora también en ese sector, el hambre es inmediata. Ahí los tiempos corren a otra velocidad. Entonces, no hay que darle elementos, motivos, argumentos a los gravoy de la vida para que el día de mañana tengan un argumento para justificar, guardar el carnet de abogados y actuar como un ciudadano con hambre. Porque eso lo han hecho en la Argentina. También salió a la cancha Victoria Tolosa Paz hablando en línea con lo que plantea el Luis Juez. Y quiero preguntarte, Sila, cómo está posicionado hoy la oposición y oficialismo más allá de estas mitades que vemos en países. Veamos qué fue lo que dijo en la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Estamos ante una ministra que tiene un nivel de ignorancia, incapacidad y crueldad. Nunca vista en 40 años de democracia, el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido ministros y ministras y todos han respondido a presidentes que podían venir con una política de receta de ajuste. Nadie se animó a esto. Nadie tiene congelado el alma y el corazón ante el dolor y el hambre en la Argentina. Por eso ya prácticamente imploro a que ella pueda realmente conectar con ese dolor. Sila, ¿cómo se entiende esta jugada? Recién hablaba Luis Juez de la situación, los tiempos, la historia, pero en esta sensación térmica de apoyo presidencial, estas cuestiones. Bueno, yo creo que es algo que sorprende hasta el propio presidente, que más de una vez ha dicho y mantenemos la adhesión en el medio del ajuste más grande de los últimos tiempos y yo agregaría, y ahí sí retomo lo que dice el juez, que es el problema de la gestión, que es un problema que a seis meses de haber arrancado el gobierno, bueno, esto te diría un punto ahí. Se empieza a pesar. Y, a ver, es como que empieza la demanda, ¿no? Digamos, bueno, la batalla cultural está muy bien, el alineamiento macroeconómico está muy bien, y el hacer, y la gestión, y el cotidiano. Bueno, salió Pose, ¿no? Producto de eso, un poco, digamos, más allá de las otras cuestiones de que si estuvo haciendo espionaje o no a los propios, digo, un poco, la salida de Pose tenía que ver con eso. Un dato de Pose, se lo vio antes de ayer, a la noche, en una cafetería ahí de la zona de Vicente López, un poco lo que daba como contexto es, hice todo lo que pude, me voy con la conciencia tranquila, dijo. Fui parte del gobierno desde hace dos años, antes de asumir, también decía, fue el que logró, junto con el presidente, junto con Karina, llegar a donde llegamos, y bastante dolido. Esto, por una cafetería de ahí de Vicente López. Y sí, porque eran amigos, además, pero como dice Sheila, digamos, lo que dicen puertas adentro es, faltaba gestión, faltaba que nombraran, bueno, en los casos, gente. Concreciones, ¿no, Mariel? Concreciones, ¿no? Acá hay una escena, digamos, ahora te diría, el gabinete está candente, al rojo vivo, con salidas, con cuestionamientos, pero hasta ahora lo que venís viendo es funcionarios que salen, dificultad para formar la equipa. Equipo real. Equipo de gobierno, concreto. Apareció Cristina, ¿no? Que no funcionan, volví a decir. Los funcionarios que no funcionan, que no son exclusivas de ningún gobierno, ¿no? Digamos, pareciera que hay... Bueno, pero hay un punto, Esteban, ¿esto cuán importante es para la economía? Lo que estamos hablando, que en definitiva es política, que es primo hermano de la economía, pero cuestión de gestión, de cómo se organiza un gobierno, si necesitas o no cubrir, por ejemplo, obra pública, el rol del Estado, ¿cuánto pesa? No, pesan, las señales políticas pesan y la eficiencia de la gestión pesa, para bien y para mal. Digamos, vos tenés una buena gestión, bueno, la economía probablemente funcione mejor, haya más confianza, más credibilidad, mejores expectativas, y eso va a ayudar. Y si vos te fijás, esto que yo mencionaba de estos dos tiempos en este proceso de estabilización, mayo fue un mes difícil y en parte estuvo algo más sucio por el elemento político, por esta demora en la ley, va, es el pacto de mayo que no llegó, etcétera. De las cuatro semanas, de las cinco semanas de mayo, las cuatro primeras fueron negativas en el Frente Cambiario Financiero. La última, los cambios políticos no jugaron en contra. Entonces, puede ser un puntapié para empezar a, de vuelta, darle un poco más de plafón político a todo este proceso. Luis, cuando ve los ingredientes, recién hablaba de que hay que prepararse por los tiempos, quiero compartir con usted, antes de despedirlo, declaraciones de Kicillof de hoy, gobernador de la provincia de Buenos Aires, tome nota, ¿no? Citamos a Juan Grabois, citamos también a la ex ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, y también habló Kicillof de una cuestión que es cuanto menos polémica, que es YPF. Mire cómo lo decía, se lo quiero compartir, y está vinculado con una realidad, lo decía en el marco de Bolívar, donde estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se refería concretamente a dos cuestiones. Una que es esta que le digo, de YPF, y otra de la caracterización del Estado, de organización criminal, hablando del presidente de la Nación. Miremoslo. Es allá de la cuestión teórica, que todo esto no sirve. Yo me animo a decir, como vengo de la economía, y leí esos mismos autores, que son ideas que no se aplicaron en ningún lado. Y menos mal. Hoy nos miran en todo el planeta con un signo de interrogación. Por más dificultades que podemos tener, falencias, críticas, pero esto que están tratando de convertir en un plano, en un programa de gobierno, que es dinamitar, destruir el Estado por dentro, caracterizar al Estado de organización criminal. Seis meses, 20 años. Luis, ¿qué opina? Bueno, hasta ahora venimos con suerte, porque nos cuestionan a Tolosa Paz, Grabois y Kicillof. Pero en algún momento la crítica puede venir por otro lado, y ahí me voy a empezar a preocupar. Hasta ahora nos criticaron por los tres videos que he visto, tres impresentables. Ninguno puede hablar con seriedad de lo que está diciendo. Ninguno puede sostener 30 segundos la mirada. Pero la gestión es importante, es fundamental. Porque ahí cuando te empiecen a mirar de otra manera, los que te bancaron, los que te sostienen, los que te aguantan, los que te toleran, los que admiten todavía el compromiso y la esperanza en el ajuste más salvaje que ha vivido este país en muchísimos años, ahí te quiero decir, ahí no hay excusa. Y ahí no tenemos nosotros que andar buscando culpables. Entonces, yo digo, ¿qué puede decir Kicillof? Sinceramente, ¿qué puede decir Kicillof? La verdad que debe ser uno de los peores gobernadores que ha tenido la Argentina, pero sin embargo la gente lo votó. ¿Qué puede decir Tolosa Paz que su marido comía tutuca en enero y decía que mi ley era Pascua porque no sabía si caía en marzo o en abril? ¿Qué puede decir Gravoy? Que sí son millonarios, que manejó millones y millones de dólares en nombre de las pobres y de los pobres. Ahora digo, vuelvo a repetir, este es el escenario de los primeros cinco meses y medio. Nosotros necesitamos a este gobierno, y digo nosotros, yo no soy parte de la libertad de avanza, y no soy un senador de la libertad de avanza, pero tengo claro que si a mi ley le va mal, esos sin autoridad moral mañana van a estar acá haciendo cualquier locura porque es la historia de la Argentina. Entonces, digo, la gestión tiene que ir, y yo se lo digo al presidente cuando me junto con él, está bárbaro que vos te concentres en la macroeconomía, pero la gente también te votó para gobernar, para gestionar, la gente tiene confianza en vos, metete en los temas cotidianos, en la economía real, en la concreta, en la del día a día, porque la gente confía que un tipo que no viene de la política es capaz de hacer las cosas que la política tradicional no hizo para cambiar el día a día a los argentinos, porque lo que mata hoy al argentino es el día a día, los cotidianos. Luis, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, buen fin de semana, un abrazo grande, hasta luego.